¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Quiero comentarles que debido a la carga de trabajo que tuve, no tuve la oportunidad de subir videos, pero ya estamos en el camino de vuelta, así que intentaré subir un video cada semana, de preferencia todos los domingos. Hoy quiero mostrarles mi concepto de estación de trabajo. Si ustedes están por iniciar la carpintería o están trabajando en su casa, en el patio o en la cochera, les recomiendo que hagan algo parecido a esto. Aquí en el taller tengo tres estaciones, dos de ensamble y una de lijado. En las dos estaciones de ensamble tengo prácticamente lo mismo. Cada estación se compone de una mesa, de un mueble de apoyo, de el mueble exhibidor y el mueble de uso común. La mesa es de madera sólida, tiene una superficie amplia y en la parte de abajo tiene una plataforma de apoyo. También tiene un cajón donde guardo la cinta, guardo el lápiz, algunos accesorios, mi celular, etc. Aquí en Ensenados, California, estoy al noroeste de México, cerca de las fronteras con Estados Unidos. Las medidas en carpintería son en pulgadas. Cada pulgada son 2.54 centímetros. Por si comento yo algunas medidas en pulgadas, ustedes por favor conviertanlas. Bien, la mesa, la altura de la mesa, creo que lo ideal para trabajar es abajo de la cintura. Yo mido aproximadamente 1.73 de altura y esta mesa mide de altura 34 pulgadas o 86 centímetros más o menos. Entonces creo que la medida ideal para trabajar es abajo de la cintura, no en la cintura y tampoco arriba de la cintura. Entonces, esta mesa, como les digo, la superficie es amplia, me permite realizar cualquier trabajo. Y la parte de abajo tiene una plataforma de apoyo. Vamos a decir que estoy armando 10 cajones. Ya tengo las piezas cortadas y voy a armar y ensamblar sobre la mesa. Las piezas las coloco en la parte de abajo y conforme voy armando el cajón, las voy sacando. De esta manera no tengo todas las piezas sobre la mesa y para eso utilizo la plataforma de apoyo. Este es el mueble de apoyo. Aquí tengo chilillos para las bisagras, tengo chilillos para ensamblar los muebles y tengo resane y tengo pegamento y otros accesorios. Cuando yo estoy trabajando, tengo las piezas de madera. Estas herramientas que son de uso común o de uso diario, cuando estoy trabajando, las coloco en el mueble de apoyo. No las dejo sobre la superficie de la mesa para que no interfiera con el trabajo. De esta manera el trabajo se hace más ágil y más cómodo también. Este es el mueble exhibidor. Durante todo mi tiempo de trabajo en la carpintería he adoptado este modelo. Con el tiempo lo he ido modificando. Esta mesa y estos muebles tienen aproximadamente como 12 o 14 años que los hice. Pero este modelo siempre lo he tenido. De hecho lo he modificado y lo he reducido. Lo he reducido porque me he dado cuenta que no es conveniente tener tanta herramienta exhibida. Aparte con los nuevos diseños, los nuevos modelos minimistas y contemporáneos se requiere menos herramienta. Hoy creo que increíble, pero es más útil una plancha en el taller que un cerrucho de estilo japonés. Por poner nada más un ejemplo. Entonces aquí tengo la herramienta que utilizo en el día. Y las tengo marcadas, las tengo dibujadas para que cuando yo termine de usarlas me sea muy fácil saber el lugar donde van colocadas. De esta manera vamos a decir que si algo se pierde, por ejemplo un avellanador o un atornillador, si no está ahí, pues hay que buscarlo ya sea en el piso o en el acerrín. O también lo que sucede a veces que cuando vamos a instalar se nos puede olvidar la herramienta en las casas. Y de esta manera a llegar de instalar, colocamos la herramienta y si algo falta, pues ya sabemos en dónde está. Entonces este es el mueble exhibidor, ahorita voy a quitar toda la herramienta para que ustedes se den cuenta cómo está dibujada y cómo está colocada y ustedes puedan adaptar algo para ustedes en su casa o en su taller. Este es el mueble de uso común, aquí tengo guardada lo que es el cerrullo, los routers, navajas de router, brocas, los cepillos, los taladros, clavos, lijadoras, etc. Todo lo que es la herramienta de uso común. Aparte, en el otro extremo del taller tengo un almacén. En ese almacén tengo guardado equipo, herramienta y accesorios. Guardo lijas, guardo pegamento, chilillos, clavos, discos afilados. Tengo rieles, bisagras, jaladeras, otras pistolas, otros taladros, otros routers, el resto de las navajas de router ahí están guardadas, etc. De esa manera tengo más control del equipo que tengo y cuando yo lo requiero, pues voy al almacén y lo tomo y lo uso. Ya que lo termine de usar, entonces voy y lo guardo en el lugar que le corresponda. Entonces, en esta estación también tengo cercano los argentos o las prensas y en cada estación tengo cerca una extensión eléctrica, así como una manguera de aire. De esta manera, cuando yo estoy trabajando, ocupo electricidad aquí, tomo la extensión o cuando estoy trabajando y necesito aire para la pistola, pues tengo el acceso rápido y fácil. Entonces, como ven, esta estación de trabajo, pues tal vez no sea espectacular o un modelo o un diseño novedoso. No, esto es eficiente. Esto está dentro de un taller que se dedica por lo menos durante hace 40 años a hacer muebles, a hacer muebles para la casa. Me dedico principalmente a hacer cocinas y clóset, pero también hago libreros, muebles para baño, recámaras, puertas, sillas, comedores, etc. Todo tipo de muebles, pero lo principal son cocinas y clóset y la herramienta que ustedes ven aquí involucrados es suficiente para realizar ese tipo de trabajo. Entonces, esto se los comento también para que no gasten dinero en herramientas que van a tener poco uso. Vayan comprando como ustedes vayan necesitando. Entonces, voy a desocupar esto nada más para que ustedes vean de qué manera está colocado y, como les digo, ustedes puedan adaptar algo para ustedes en su casa o en su taller. Ahorita regresamos. Bien, como ven, está toda la herramienta dibujada y de esa manera es mucho más fácil encontrarle el lugar donde debe de ir una vez que ya no esté en uso. Bien, amigos, pues, ¿qué les pareció? Bueno, créanme que toda la herramienta que está aquí es de utilidad, incluyendo este tipo de navajitas. Créanme, es muy útil. El compás para hacer trazos, las reglas de diferente tipo, la navaja, incluido el masking tape. Esto es muy útil en carpintería. Les recomiendo que siempre tengan uno. Algunas herramientas para quitar y poner los discos, las escuadras, los martillos, desarmadores, los formones. En esta parte de aquí tengo tornillos de todas las medidas, de dos pulgadas, de una pulgada, una y media, un cuarto. Estos son recipientes de café. Una vez que ya los desocupé, guardo en cada bote chilillo de una medida. De esta manera, intento no revolverlos porque es mucho más fácil y práctico trabajar con ellos, teniéndolos separados y teniendo un lugar especial para cada herramienta o cada equipo de trabajo. Créanme que de esta manera el trabajo va a ser muy eficiente, es más ordenado y es mucho más confortable realizar el trabajo que tanto nos gusta, teniendo un taller limpio, equipado y ordenado. Bien amigos, pues esto es todo. Espero les haya gustado el video. Los quiero invitar al próximo video que voy a hacer con respecto a cómo reutilizar los desperdicios en el taller, principalmente el acerrín. Vamos a hacer una estufa con acerrín. Así que por aquí nos estaremos viendo. Así se hace. ¡Gracias! ¡Gracias!